En diferentes negocios, despendios de bebidas alcohólicas aquí en San Francisco de Macorís, dando como resultado el apresamiento de varias personas, incluyendo propietarios de negocio, por violación al artículo 4 de la ley 1619 sobre la prohibición de jucas en lugares públicos y privados, quienes también intentaron impedir el trabajo realizado por nuestros agentes. En dichos operativos fueron ocupadas la cantidad de 76 jucas, 113 mangueras para la misma, 2 cajas y 15 unidades de carbón, 2 rollos de papel aluminio, 4 papel, 15 baterías para papel, 7 potes de líquidos para papel, 4 paquetes de filtro para papel, 4 paquetes de pitillos para jucas, 2 cargadores de baterías para papel, 169 cajetillas de tabaco para jucas, 3 mesas de metal, 7 sillas de metal y 2 plásticas y 4 bocinas. Así como también fue ocupada la pistola marca Smith en hueso calibre 9 milímetro, con su cargador y 15 cápsulas para la misma, la cual le fue ocupada el nombrado Jocari Herrera, mientras se encontraba exhibiéndola en un negocio de expendio de bebidas alcohólicas aquí en San Francisco de Macolis. ¡Gracias!